Los niños están muy emocionados en su primer drama, ¿sí? Y cuando les di la opción, ¿quieren cantar un canto o quieren hacer un drama? Ellos dijeron, ¿quiéramos hacer un drama? Ya llevamos como un mes practicando, así que ellos han hecho un esfuerzo por tratar de hacerlo y hacerlo lo mejor. Amén. Que el Señor les bendiga. Si puedo pedir, si me pueden parar desde aquí también. ¿El switch que está ahí? Perfecto. Gracias. No puedo querer que mañana veas el Easter. Estoy muy contento. Voy a llenar mi canasta con luces. Yo quiero comer muchos luces para mañana. Yo te voy a llenar y voy a coger más luces. No creo. ¿De qué están hablando? Que no nos podemos parar para mañana. Oh, sí. ¿Qué es tu parte favorita de la historia de Easter? Mi favorito es comer los carijitos de chocolate más grande. Mi parte favorita es ganar a Amy. ¿Eso no es parte de la historia? ¿Quién la escribió? ¿Quién la escribió? Un cristiano que no usa los luces. Oh, no. La historia está escrita en la Biblia. ¿Nunca han oído de cómo Jesús vino a salvar al mundo? ¿Cómo Superman? Peor. Jesús es mucho mejor que su primer esperma. Déjales cuento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo un ingénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan de la edge de engineer. Juan de la edición. ¿Qué es tu parte? Muchas gracias. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó al Salvador del mundo. Su cuerpo en la luz, su sangre en el amor, el peso del pecado sobre él. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó al Salvador del mundo. La muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra de tu amor, la piedra del quito, su amor perfecto siempre será. El rey resucitó, la muerte derrotó, ganado la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre el santado es. Por siempre el destino vivo está, vivo está. La tierra de tu amor, la piedra del quito. La gloria es, por siempre el santado es. Todo es, por siempre el destino vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya. 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 Por siempre el destino vivo está, vivo está. Canto aleluya, canto aleluya. 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 Gracias.